Comencemos, vamos a comenzar por este caso en el Centro Democrático, por uno de los candidatos, él es Carlos Mario Cuartas, candidato bienvenido a Nos Cogió la Noche, preséntese con nuestros televidentes. Duber, muchas gracias, un saludo muy especial para Germán y Fernando en la mesa de trabajo aquí en el programa de Conmovisión Nos Cogió la Noche. Carlos Mario Cuartas es un sabaneteño enamorado de la familia, una persona que tiene una vasta experiencia en lo público y lo privado, que ha trabajado en el sector del deporte, en el sector de la educación, en el sector cívico, en el municipio de Sabaneta y que hoy le presenta a toda la comunidad la propuesta de Sabaneta Líder como una propuesta que es un homenaje a nuestro municipio en sus 50 años de vida institucional, que ha logrado desarrollar por este espacio de más de 30 años en el municipio toda una gestión en la parte administrativa. Yo fui funcionario de la administración, he sido concejal del municipio, alcalde en el periodo 2004-2007 y hoy nuevamente quiero servirle a mi comunidad con esta propuesta que acabo de denunciar de Sabaneta Líder.